¡Suscríbete! Para que ustedes puedan realizar estas dos cositas Este video, yo ya lo tenía grabado Mmm, sí Según yo ya lo había pasado al ordenador Pero no, que crean No lo había pasado al ordenador y lo eliminé Básicamente les traigo un nuevo video Donde les voy a enseñar sobre un nuevo servidor Acá podríamos ver de que es un servidor de Bedwars La cual la IP sería pwe11.lbsg.net E igualmente está apareciendo por la parte de la pantalla Por defecto les dejamos el port Y W, eh, BW Sería el nombre que sería Bedwars Acá nosotros le damos a guardar Acá nosotros sabríamos que ese bug sigue en NCP De que no nos aparece Pero bueno chicos Realmente nosotros es súper fácil de entrar Simplemente tendríamos que darle un click Y súper fácil nos va a empezar a cargar el mundo Ojo, este mundo tiene una capacidad de como 10.000 personas Normalmente siempre se mantienen 8.000, 9.000 Realmente es un poquito que se mantiene a full Se mantiene casi lleno siempre Pero realmente hay veces de que Hay horas en las cuales pues eso en la mañana O a veces en la noche Se mantienen 5.000, 6.000 personas Que realmente creo Acá podríamos ver de que no es posible conectarse al mundo No sé por qué, no sé qué pedo Pero bueno Este servidor está totalmente actualizado Para Microfi 1.1 Y es uno de los primeros servidores Que siempre, pero siempre Se actualizan en la próxima versión Por ejemplo Si mañana sale la 1.1.10 A las 2 horas ya está actualizado este servidor Totalmente funcionando Para una nueva próxima actualización En serio Está súper, pero súper Mega genial Así que por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye